¿Ya aprendiste a programar y has creado alguna aplicación de la que te sientes orgulloso? Ahora, ¿quieres llegar al próximo nivel en tu carrera profesional, escribiendo código que sea reutilizable, entendible y modificable, utilizando las mejores prácticas de desarrollo? ¿Ya conoces los patrones de diseño e ingeniería del software y estás dispuesto a llevar tu conocimiento al siguiente nivel? Tras 13 años de experiencia desarrollando software en Colombia y en Europa, reconozco que una de las claves fundamentales de mi éxito profesional ha sido el conocimiento y la aplicación de patrones de diseño e ingeniería del software. Es más, este es el elemento diferenciador más importante entre un desarrollador junior y un desarrollador senior. Al final, no se trata de los años de experiencia, sino el conocimiento de cómo aplicar las mejores prácticas de desarrollo en las tareas del día a día. Estas mejores prácticas hacen mucho más fácil escribir, mejorar y depurar el código, simplificando tus actividades y tu trabajo. Y de paso, simplificas la vida de tus compañeros de trabajo o tus colegas que en un futuro tendrán que mantener tu código. Ellos te lo van a agradecer. Hoy vamos a hablar del acrónimo SOLID, que describe 5 principios fundamentales para el diseño de aplicaciones utilizando el paradigma orientado a objetos. Estos principios constituyen un conjunto de elementos universalmente aceptados que mejorarán la calidad del código y le permitirá a los equipos de ingeniería reducir la deuda técnica y fácilmente extender las funcionalidades del producto o software. Así que vamos por ellos. Entonces, empecemos por la S, que describe el Single Responsibility Principle o principio de responsabilidad única. Este principio se puede resumir fácilmente en la siguiente frase. Una clase o módulo debe tener una responsabilidad única. O como lo resume Robert C. Martin, una clase o módulo debe tener una única razón de cambio. Profundicemos en el concepto de razón de cambio a través de un ejemplo práctico. Tenemos una clase llamada Generador de Reportes, encargada de compilar, añadir estilo y generar un archivo PDF en una aplicación. Esta clase debe entonces funcionalmente formatear el texto, añadir colores o elementos de diseño, así como compilar el archivo en el formato final de manera correcta. Ahora, el negocio requiere cambiar el estilo de los reportes generados y eventualmente añadir un formato. En vez de PDF, vamos a generarlos en formato HTML. Tenemos entonces dos diferentes causas para modificar la clase, una estética y la otra funcional. Es claro que esta clase está manejando dos responsabilidades diferentes, por lo tanto, tiene dos posibles razones de cambio. Si un desarrollador modifica un módulo o elemento de la clase para implementar cambios funcionales o estéticos, es probable que afecte la correctitud de otros componentes de la clase, creando un comportamiento impredecible y abriendo la puerta a errores. Para aplicar el principio correctamente, se debe dividir esta clase en dos clases diferentes, cada uno manejando una única razón de cambio, reduciendo entonces la complejidad para ejecutar modificaciones o extensiones del código. Estas dos clases interactuarán mutuamente para poder generar la funcionalidad completa. Este es uno de los principios más importantes en el desarrollo de software y puede ser aplicado al lenguaje de programación que hacen uso de todos los diferentes paradigmas. También puede ser visto como el separation of concerns. Y es clave que tengas en cuenta que los módulos o clases que crees no ejecuten diferentes funcionalidades bajo el mismo techo. Ahora hablemos de la O, que describe el Open Close Principle o principio abierto cerrado. Podemos fácilmente resumir este principio en la siguiente frase. Las entidades de software deben estar abiertas para extensión, pero cerradas para modificación. Este principio busca disuadir a los desarrolladores de ejecutar modificaciones sobre código funcional en una aplicación. En vez, los ingenieros deberían extender el código fuente y este proceso de extensión debería ser el método principal para añadir nuevas capacidades o funcionalidades en el software. Vamos a un ejemplo práctico. La aplicación tiene una clase llamada Calculo de Revenue, que tiene métodos o funcionalidades para calcular los ingresos anuales de la compañía. Ahora, el Project Manager quiere integrar nuevas variables, medidas y procesos para realizar este cálculo de ingresos. La reacción más común de un ingeniero es abrir el código fuente y realizar los cambios directamente sobre el método o función de la clase. Infortunadamente, muchos otros sistemas de la compañía dependen de cómo se realizaba el cálculo en la forma antigua y las modificaciones empiezan a generar errores en cascada a través de todo el sistema. Entonces, ¿cuál sería la forma ideal de atacar este problema? En vez de modificar el código, creamos una nueva clase llamada Calculo de Revenue versión 2 y hacemos que esta herede de la clase base Calculo de Revenue. Ahora, y haciendo uso del concepto de polimorfismo, podemos realizar una nueva definición de la funcionalidad en la nueva clase e integrar e implementar entonces la nueva rutina para realizar el cálculo de los ingresos anuales. Los otros componentes del sistema aún harán uso de la primera versión y manualmente y a tu ritmo podrás realizar un proceso de migración para que todos los otros componentes puedan eventualmente utilizar la nueva versión de la clase. Como te puedes dar cuenta, este principio aprovecha activamente los principios de herencia y polimorfismo y es común verlo en práctica en el mercado, pues en nuestro día a día hacemos uso de aplicaciones o librerías que son liberadas bajo diferentes versiones semánticas, es decir, versión 1.0, 1.1, 2.0, etc. Cada una de estas versiones son una extensión de la versión anterior y yo, como cliente de esas aplicaciones o librerías, puede evaluar cuándo usar una versión y cuándo migrar a otra. Este principio es esencial para mantener el software estable y evitar comportamientos inoportunos o inesperados. Hablemos entonces de la letra L, que significa el Liskov Substitution Principle o el principio de sustitución de Liskov. Resumamos fácilmente este principio. Los objetos dentro de un programa deben ser reemplazables con instancias de sus clases derivadas sin alterar la correctitud del programa. Este concepto fue introducido en 1987 por Barbara Liskov y complementa la metodología de diseño por contrato, donde las clases dependen de interfaces o contratos en vez de depender sobre definiciones concretas. Ahora recordemos qué es una interfaz. Es una manera de definir un comportamiento que deben implementar los elementos derivados de ella. La interfaz es un contrato entre dos elementos de software y abstrae elementos de comportamiento de una de ellas. Revisemos este principio de manera práctica. Tenemos las clases avión y helicóptero. Ambas clases tienen el comportamiento o funcionalidad de volar, pero la manera en la que cada uno vuela es diferente. Podemos decir entonces que ambas clases tienen el mismo comportamiento abstracto. Ahora, una tercera clase, una clase cliente llamada servicio postal, necesita enviar mensajes a través de objetos que puedan volar. La manera en la que este objeto vuela es irrelevante para la clase servicio postal. Por lo tanto, podemos definir que nuestra clase servicio postal dependa de una interfaz llamada objeto volador, que especifica el comportamiento abstracto de volar. Y las clases avión y helicóptero implementan el comportamiento especificado en dicha interfaz. Ahora, ya que la clase servicio postal depende de la interfaz objeto volador, más no de las definiciones concretas avión o helicóptero, podemos utilizar cualquiera de ellas para ejecutar la funcionalidad de enviar mensajes de manera correcta. Y si en el futuro, nuevas clases como paloma mensajera o dron implementan la interfaz objeto volador, podrán fácilmente ser utilizadas en la clase cliente servicio postal sin alterar la correctitud de la funcionalidad del código y sin requerir modificaciones o extensiones de ella. Este es un tema algo más complejo, pero nuevamente intentémoslo resumir de una manera más sencilla. Cuando una clase tenga que hacer uso de la funcionalidad de otra clase, es mucho más fácil añadir dependencias sobre la interfaz que sobre clases concretas. Ahora, vamos a nuestra siguiente letra en el acrónimo, la I para el Interface Segregation Principle o principio de segregación de interfaces. Nuevamente, vamos a intentar resumir este principio en una sola frase. Múltiples interfaces específicas son mucho mejores que una única interfaz general. Las interfaces, al igual que las clases, pueden ser utilizadas en herencia múltiple, dándome la capacidad de crear nuevas interfaces para comportamientos específicos, sin la necesidad de crear métodos que no son relevantes para algunas clases concretas. Entendamos el principio de manera práctica. Tomemos la interfaz objeto volador de nuestro ejemplo anterior. Asomamos entonces, que toda clase que se derive de esta interfaz implementa no solo la funcionalidad volar, sino también la funcionalidad aterrizar. Por lo tanto, nuestro avión y nuestro helicóptero tendrán la definición de estas dos rutinas. Ahora, el Project Manager quiere que se realice el envío de mensajes del servicio postal a través de un satélite. Si recordamos, nuestra clase servicio postal depende de la interfaz objeto volador, que ahora implementa dos comportamientos, el comportamiento de vuelo y el comportamiento de aterrizaje. Y como nuestro satélite nunca aterriza, no es compatible con nuestro servicio postal. Tenemos un problema. ¿Cómo hacemos para solucionarlo? La solución es simple. Hagamos segregación de interfaces. Dejamos que la interfaz objeto volador establezca el comportamiento volar y creamos una nueva interfaz llamada objeto que aterriza, que define el comportamiento de aterrizar. Ahora, nuestro nuevo medio de envío de mensajes, la clase satélite, implementa la interfaz objeto volador y vuela, pero no implementa la interfaz objeto que aterriza, y por lo tanto, no tendrá la funcionalidad de aterrizar. En contraste, nuestras clases avión y helicóptero implementarán estas dos interfaces. Finalmente, nos aseguramos que nuestra clase servicio postal dependa únicamente de la interfaz objeto volador, y así logramos que los satélites sean compatibles con ella. Como podemos ver, es mejor tener múltiples interfaces definiendo múltiples comportamientos, y podemos hacer uso del concepto de herencia múltiple para implementarlas en nuestras clases concretas. Este principio te va a ayudar esencialmente a simplificar tu proceso de extensión de las funcionalidades y capacidades de la aplicación. Hablemos entonces de la última letra de nuestro acrónimo, la letra D, que establece el Dependency Inversion Principle o el principio de inversión de dependencias. Nuevamente y finalmente, resumamos este principio en una sola frase. Las clases de la aplicación deben depender sobre elementos abstractos y no sobre elementos concretos. Este principio se aplica al utilizar los otros elementos de nuestro acrónimo, pues nuestras clases y clientes dependerán de interfaces que definen comportamientos abstractos. Y no habrán dependencias directas sobre implementaciones concretas, dándonos la oportunidad de crear elementos en nuestra aplicación que tienen muy bajo acoplamiento, generando entonces una estructura flexible que puedes fácilmente cambiar o extender. Como te puedes dar cuenta, estos conceptos pueden ser realmente difíciles de entender, pero al tenerlos en cuenta, reducimos enormemente la complejidad y el acoplamiento entre los elementos de nuestro código. Podrás fácilmente modificar y extender las funcionalidades de la aplicación sin temor alguno a romper algún elemento ya establecido. Tus usuarios te lo van a agradecer, pues podrás codificar nuevas capacidades sin sacrificar la estabilidad de la aplicación. Y tus colegas desarrolladores tendrán paz mental al poder leer tu código y poder realizar cambios más fácilmente. Recuerda, estos principios son el elemento clave que diferencian a un ingeniero junior de un ingeniero senior. Y cuando hagas entrevistas en el extranjero, podrás tener un 90% de seguridad que este será un tema que te van a preguntar. Y este es un elemento clave en una contratación exitosa. ¿Ya conocías este acrónimo o estos principios? ¿Ya has hecho uso de ellos? Escríbeme en los comentarios tu experiencia. Y si no sabías de su existencia, déjame saber si te parecen valiosos. Si quieres conocer un poco más sobre los paradigmas y metodologías que definen los estilos y formas de trabajo de nuestros lenguajes de programación, mira este video. Si te gustó este contenido, dale like y ayúdame a llegar a una mayor audiencia a la que le resulte útil este conocimiento. Una vez más, y si no lo has escuchado hoy, eres muy valioso. Vas a lograr todo lo que te propongas y el mundo está al alcance de tus manos. Gracias por estar una vez más aquí conmigo y hasta pronto.